¿Qué es la viandas sanas? Bueno, ahí está él también haciendo la suya, ¿no? ¿Cómo es el tema de este...? Bueno, mira, lo que la empresa nuestra imparte hace ya casi tres años en la ciudad son alimentos sanos. Yo soy licenciada en nutrición, hace ocho años que ejerzo la profesión en San Francisco. Y entonces, bueno, decidimos un día, debido a la cantidad de casos que teníamos en cuanto a la parte de patologías muy relacionadas con la alimentación, por ejemplo, la parte de diabéticos, más allá de la obesidad, hipertensos, de poder dar comida sana. Empezó en realidad como entre amigos y después fue creciendo hasta que llegamos a tener la cantidad de viandas que tenemos en este momento y ya tener un nombre que se está reconociendo en la ciudad y, bueno, y un comercio que creo que va a tener su trayectoria también. Uno pregunta antes de ir a adentrar un poquito más en el tema, ¿no? ¿Comer sano también es comer rico? Comer sano es comer rico, sí. La mayoría de la gente cree que hacer dieta y comer de dieta es comer desabrido, comer a la plancha, seco, duro, pero en realidad no es así. A mí la cocina personalmente me gusta muchísimo, cocino desde que tengo 10, 12 años. Y, bueno, digamos, el desafío fue tratar de transformar la comida casera tradicional con mucha cantidad de calorías en la misma comida, pero con la cantidad de calorías muy reducida y, bueno, y adaptada a la patología si es que le existen en la persona. Claro. ¿Quiénes recurren ustedes? ¿A qué le hiciste una vianda y quiere comer o al que tiene alguna patología? En realidad recurre, al principio recurría a la persona que tenía patología. Ahora, en este momento recurre a la persona que no puede cocinarse y quiere comer sano, aquel que quiere cuidarse, aquel que quiere mantenerse. O sea, hay clientes de toda índole y de toda edad etaria. Tenemos, por ejemplo, abuelos que están solos y que los hijos, bueno, por una cuestión de que la vida normal que tenemos, que vivimos a mil, no pueden atenderlos como corresponde en cuanto a la parte alimentaria. Y, bueno, con la vianda saben que comen sano y con las calorías necesarias de acuerdo a su edad patológica en ese momento. Sí, sí, sí. Por eso digo que es muy grande el grupo que tenemos. Tenemos niños, hay adolescentes. Sí quiero aclarar que lo que es toda la parte de patología, antes de realizar la vianda, yo los veo en consultoría y tengo que tener siempre el permiso del médico que me habilite a mí para, digamos, impartir el servicio. Porque si bien la persona que no tiene patología puede hacerlo sin ningún inconveniente, aquella que sí la tiene y no estamos autorizados podemos nosotros dañar con la comida. O sea, la gente cree que a veces no es así, pero en realidad sí. Puede que haya inconveniente en alguna comida, en alguna patología, sin saber cuál tiene el problema. Exacto. Acá hay varios servicios en San Francisco, muy buenos servicios, pero yo siempre a la gente le digo que traten de ver que haya un profesional atrás del servicio que los pueda atender y que les, digamos, les subsane todas las necesidades que tienen realmente. Que no se ha dado por cualquier persona sin orientación, porque lamentablemente no debería ser así, pero bueno, no hay una legislación todavía pertinente que nos avale en esto. Está bien. ¿Cómo es una vianda? ¿Cómo se compone? Más o menos, imagino que es variada, ¿no? Sí. Pero básicamente, ¿cómo se compone? Las viandas son justamente, como vos dijiste, muy variadas. Tratamos de presentar o tener siempre un grupo proteico que vendrían a ser, digamos, toda la parte de carnes y huevos y lácteos en general, todo magro, todo sin grasa, quiere decir, descremado. Y bueno, y después los acompañamientos y las guarniciones son verduras, que es un desafío gigante las verduras. Olvidate de la papa frita. No, olvidate de la papa frita, que es riquísima, pero que hace mal. En realidad, el desafío grande con las verduras es poder transformarlas y dárselas a las personas que no consumen mucho, y bueno, y de ahí vienen todos los problemas. Y después hay cereales, hay pastas, hay pizzas, hay tartas, aunque uno no lo crea, hay todo eso. Pero bueno, las masas son caseras, son integrales, los quesos son descremados, las salsas son dietéticas y de tomates naturales. O sea, nos tomamos el tiempo de hacer lo que la gente en su casa no puede, que eso es el gran problema. No es que la gente no quiera comer sana, es que a veces no tiene tiempo y va a lo más rápido. Lo más rápido es lo que más rápido se hace, es la fritura o el salteado, que es lo que justamente no existe en este momento en el servicio. O sea, nunca existía. Sí, sí. ¿Y ustedes lo envían? ¿Cómo se manda? Nosotros lo enviamos a domicilio, por ahora no tenemos, tenemos el año que viene el proyecto de abrir nuestro propio local, que ya está más o menos en vista, pero bueno, lleva todo su tiempo. Pero por ahora tenemos tres repartidores habilitados para el transporte, con todo el registro que requiere, bromatológico, lo aclaro porque eso es muy importante. Te lo llevan a domicilio o al lugar laboral, de acuerdo a lo que el paciente le quede más cómodo. Las viandas van embaladas en recipientes aptos para el consumo, para, digamos, llevar alimento. Sí se pueden recalentar en microondas porque la bandeja es descartable y es para micro. O sea, tratamos de hacerlo más cómodo que sea para la persona. ¿Es abundante, digamos, el plato, la vianda? ¿Es abundante? Es abundante. ¿Llega una bandejita? Es la pregunta del millón, es abundante, es lo justo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que uno tiene que consumir? Obviamente que depende mucho de la persona que lo está haciendo. Nosotros nos fijamos si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, si tiene o no patología, si está en edad de crecimiento o no. Pero en realidad la vianda debería satisfacer la necesidad si uno hace lo que corresponde. O sea, nosotros damos también una guía alimentaria nutricional gratuita para que la persona pueda llegar a hacer, digamos, todas las comidas como deben ser. Entonces, obviamente que la vianda le va a alcanzar inclusive a veces sobras. Digamos, una comida y algo más. Una comida y algo más, exacto. Exacto, sí, sí, sí. Después seguramente en próximas charlas nos contarás, ¿no? Sí. De alguna comida, cómo... De alguna especial, sí. Sí, podemos inclusive dar algunos tips que a las mamás les podría servir, a las señoras que son las que más se cuidan, que nos ponen a los maridos a dieta también. Como para que también se orienten, porque lo que pasa es que hay bastante... O sea, hay mucha cantidad de información, pero muy manoseada y a veces no se sabe cómo cocinar. Claro, sí, sí. Y bueno, y el tiempo también está bastante acotado y eso, bueno, influye a que uno no hace actividad física, trabaja mucho, descansa muy poco, se divierte muy poco y todo tiene que ver en la parte nutricional, lamentablemente. Bien, ¿cómo hace para contratar el servicio, aquel que está interesado? El servicio lo pueden contactar, o sea, me pueden llamar a mí por teléfono, a mi teléfono personal y pueden también dirigirse al consultorio. El consultorio está por 9 de julio al 7.85, los martes y los jueves. Después de las 3 y media de la tarde me consiguen siempre. Y si no, tienen mis dos teléfonos, el personal que me suena cada rato, que es el 1566-7777, y si no, el de mi domicilio, que es donde a veces los atiendo, que es el 31-18-13. Muy bien, bueno, hoy queda la invitación abierta y seguramente en próximas ocasiones sigamos charlando, con algunos tips, con algunas recetas especiales. Sí, 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 el objetivo, el desafío siempre es que prueben. Acá nadie, si no les gusta, no hay compromiso ni de un mes ni de dos, pueden probarlo dos o tres días. Ahí está la otra pregunta, ¿no es costoso por ahí? No, la vienda no es costosa. En este momento estamos haciendo malabares, sinceramente, para mantener los precios. Hemos puesto un objetivo que hasta el año que viene vamos a mantener los precios. lo que es una porción simple o el almuerzo, que es lo que la gente a veces pide, tiene un costo de 19 pesos, con envío incluido, y el almuerzo más la cena tiene un costo de 27. En este momento en que el que va al supermercado ve cómo suben las cosas, no, no, no es costoso. Sí, sí, muy, muy fácil.